No, no vayas a llorar que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir De que te ha valido seguirse al final, te ha tocado sufrir y llorar Me has tenido en tus manos como un simple papel, echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mi ser, teniéndolo todo lo echas a perder Eso que tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tener sueños mi amor, ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Viendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al morrer, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste en el sueño, mi amor, ay total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Keisho por la invitación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí quedó, compadre! ¡Ahí quedó! ¡Gracias, Iván! ¡Gracias a Keisho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por haberse tomado el tiempo!